Hola gente que tal como estan? Yo soy Diegoz y estamos viendo más de GTA V Online La verdad es que ya tenia muchas ganas de decir esta palabra en lo que viene a ser mi canal Ya que estoy viendo 3 videos seguidos de lo que viene a ser Black O's 3 Y ya faltaba, ya faltaba un truco, o bueno un video de GTA V porque era un truco Y bueno si como lo vieron en el titulo estamos en lo que viene a ser un sorteo de cuentas chetadas En lo que viene a ser GTA V Y si chicos voy a sortear lo que viene a ser 5 cuentas chetadas en GTA V Online Y ustedes me dirán, Diegoz que trae estas cuentas? Pues estas cuentas lo que viene a ser traer es nivel 1000 o lo que viene a ser el nivel que ustedes quieran vale? Puede ser nivel 120, nivel 500, nivel 8000 El nivel que ustedes quieran yo se lo coloco en la cuenta La segunda cosa va a traer muchiii... Sin mo dinero, va a traer muchisimo pero que muchisimo dinero para que basicamente se puedan comprar todas las cosas de GTA V Online Va a traer todas las cosas desbloqueadas y basicamente todo lo normal que trae una cuenta chetada Como dije van a ser 5 cuentas las cuales voy a estar dando en el canal Asi que pues nada para que tu puedas conseguir lo que viene a ser una de estas cuentas Lo que tienes que hacer es irte a la descripcion de este video Donde vas a ver un enlace a gleam.io Y simplemente apetar le das click a ese enlace te va a aparecer lo que viene a ser los requisitos Ok? Son unos requisitos muy pero que muy sencillos Y por cada requisito vas a estar consiguiendo 10 a 5 puntos vale? Entonces si tu compras todos los requisitos vas a tener el maximo de puntos posibles Y lo que podrías hacer por aumentar esos puntos es ser activo en el canal Comentando, dejando tu like y trayendo personas al canal para que vean los videos vale? Y basicamente esto viene a ser todos los requisitos para que tu puedas ganar alguna de estas 5 cuentas Ok? Entonces los resultados los voy a estar dando de aqui a 7 o 8 dias Asi que basicamente tienen que estar muy pendientes a lo que viene a ser el twitter O basicamente a la id vale? Porque tambien es muy importante que comenten lo que viene a ser un mensaje positivo Y su id en la descripcion Ustedes me diran para que voy a comentar mi id? Pues lo vas a comentar porque si tu eres el ganador yo lo que voy a hacer es colocarme Te voy a enviar un mensaje por lo que viene a ser play 3 o play 4 o la consola que seas Y simplemente te voy a decir A ver, fuiste el ganador de una de las cuentas Como te contacto vale? Entonces por eso tienes que dejar un comentario positivo y tu id en la descripcion Ok? Entonces tienes que estar muy pendiente en lo que viene a ser los proximos 7 a 8 dias Para que veas si eres el ganador o no de estas cuentas Como dije, entre mas requisitos cumplas mas posibilidades vas a tener que ganar de una de estas cuentas Ok? Entonces como dije, tambien espero que puedas dejarme un like Y suscribirte para los contenidos diarios de G5LINE Si llegamos a la gran cantidad, los 500 likes Voy a proponer mas fortes, mas seguidos con lo que viene a ser este canal Pero vamos, tienen que reventar ese boton de like Vamos, reventarlo! Reventar ese boton de like Que para que tienen el boton de like si no lo van a reventar chicos No mentira, como dije Si solamente tienes mas fortes de este tipo Recuerda reventar el boton de like Como dije, mira Vas a coger un martillo, vale? Y de esos pedacitos o el boton de like Y vas a partir de la pantalla de tu celular o de la persona O del presidente del lugar que me estas viendo Bueno, eh Exagera un poco, vale? Pues nada, como dije Espero que puedas dejarme un like Suscribirte Y nos vemos en el proximo videito Chau chau! Chau!